Las botas justicieras pisaron la arena, mientras que el 4x4 de la ley rugió en los alrededores de la playa El Espino en Usulutana para verificar que los desobedientes no anden bañándose en plena pandemia Los de Placa verificaron que restaurantes, comedores y cervecerías a la orilla del mar cumplan con las indicaciones y no estén recibiendo turistas Que sigan con las medidas, porque acuérdense que esta enfermedad del COVID-19 se ha ido arriba bastante en número y es alarmante y siempre que estamos nosotros siempre en pie de lucha Constantemente mantienen controles vehiculares para detectar también ilícitos, ya que a pesar de la pandemia, la lucha contra el crimen continúa José Méndez, Código 21